Félix Corona Fotografías y Videos Ahora completamente renovado en un nuevo local y nueva ubicación donde cuenta con parqueos para clientes Disponemos de una gran variedad de opciones en fotos impresas, portarretratos, fotografías instantáneas, álbumes de distintos tamaños, ajustable a su presupuesto y ventas de equipos de audio de conexión Bluetooth Le esperamos en el sector por lo nuevo Carretera Sosua-Puerto Plata, próximo a Ferretería de Ramar Más información 809-571-2000 Félix Corona Fotografías y Videos